Con las vacaciones de diciembre, los viajes, algunos extensos, otros más cortos, son parte de la agenda de las personas. La revisión de los vehículos antes de emprender un viaje, sin importar la cantidad de kilómetros que haya de por medio, es fundamental para evitar situaciones de riesgo, según la policía de tránsito. Las recomendaciones para todos los conductores que hagan una revisión bien del vehículo, especialmente lo que son el sistema de frenos, ver el sistema de las llantas que estén en buen estado, que no haya ningún liqueo en el motor, tanto del radiador o de aceite. Esas son principalmente las indicaciones que deben de tomar en cuenta antes de viajar. Porque muchos van a distancias largas, entonces la idea es que lleguen, vayan y regresen bien. Aunque la frecuencia de casos de sobrecarga en los vehículos vino a menos en los últimos años, siempre es importante tomarlo en cuenta. Bueno, el de personas siempre ha estado prohibido, ¿verdad? Y eso se va a estar haciendo vigilancia en cuanto a eso, con la ingesta de alcohol y otros elementos más que vamos a estar revisando en carretera, los compañeros. Especialmente cuando van para hacia la playa o el regreso a las playas también vamos a estar en constante vigilancia. Bueno, ahora ha dejado de ser habitual eso. Años atrás sí era muy común, especialmente en los pick-ups. Ahora no, ahora cuesta mucho, es muy poco lo que sea. A estas alturas de diciembre, los accidentes de tránsito siguen cobrando víctimas. Por eso las autoridades hacen un llamado a la precaución. Hace esta época, llega diciembre y se incrementan los accidentes. Es algo que no es extraño, ¿verdad? Porque la gente se pone muy eufórica, los pagos de aguinaldos, salarios, la gente sale a comprar. Entonces, a veces no se percata de que debe tener un mayor cuidado en la circulación, tanto conductores como peatones, ¿verdad? Y sí, se nos ha incrementado. Lamentablemente este mes, a la altura de hoy, llevamos ya seis fallecidos en toda la región Brunca. Es algo lamentable, es algo lamentable, con una pérdida y ya llevamos seis este mes, nos quedan todavía más de la mitad de diciembre. Entonces, es un llamado también a esas personas que tengamos cuidado con lo que es los excesos de velocidad, la ingesta de alcohol. Cuando se toma alcohol no se debe mezclar con el volante y además de tener otros cuidados al respecto. Recomendaciones que vale la pena tomar en cuenta.